Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Enrico Metzler de Ventura Foods y hoy le vamos a hablar del sector de los restaurantes de pollo y cómo los productos de Ventura Foods encajan perfectamente en este ambiente. Lo que van a notar en este segmento es que esto va a ser en realidad un resumen, un resumen de todos los videos que hemos tenido en estas últimas semanas, todas las presentaciones que hemos tenido, porque al final todas estas líneas van encajando poco a poco en el menú de los restaurantes de las cadenas de pollo. Siendo esto un resumen, vamos a empezar antes que todo con un pequeño video para recordarle quién es Ventura Foods y qué hacemos para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver tenemos variedades de producto empezando por aceites, margarinas, salsas, aderezos y mayonesa. Pero bueno, hablemos un poquito de los restaurantes de pollo y qué está pasando con los restaurantes de pollo en este periodo tan dramático que estamos viviendo. En realidad, durante este periodo de COVID, los restaurantes de pollo le han logrado ir muy muy bien. Se han mantenido las ventas, no han sufrido tanto como tal vez otro restaurante. Han tenido que al mismo tiempo renovarse, han tenido que sacar nuevos platos, han tenido que sacar nuevas combinaciones, han tenido que, como todos, reinventarse para poder mantenerse todavía fuertes en el mercado. Por ejemplo, las alitas de pollo. Las alitas de pollo las logran encontrar hoy día casi en todo tipo de restaurante. No solo el restaurante enfocado solamente en lo que es pollo, pero también los encuentran en los pubs, en los restaurantes, en las pizzerías. Juntan las alitas de pollo como acompañante, digamos, de las pizzas. Los encuentran en hoteles, en diferentes tipos de lugares, porque en realidad las alitas de pollo se combinan muy bien como appetizer. Y ese tipo de appetizer también viene junto a diferentes tipos de salsa, diferentes tipos de combinaciones. Eso es lo que chefs están buscando hoy día. Regresamos a renovarse, crear nuevos productos y utilizar nuevas ideas. Ahora, no solamente en Estados Unidos, ciertos restaurantes han tenido que crear nuevos menús y tener nuevos ingredientes para poder crecer. En compañías tipo Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, Yum, Popeyes, le está yendo súper bien en sus ventas. Pero también en otros países, cadenas que normalmente no venden hamburguesa han empezado a vender pollo o han tenido que ajustarse a las culturas del país o de la ciudad donde están. Como por ejemplo, Panamá. Panamá es un típico ejemplo donde Wendy's, una cadena que en Estados Unidos es solamente hamburguesa. En Panamá venden un 40% de sus ventas es pollo frito. Junto con su pollo frito han agregado diferentes tipos de salsas, ingredientes para de nuevo tratar de ser más creativo y ofrecerle a sus clientes cosas nuevas. ¿Qué ideas nuevas pudieron crear? En realidad es mucho más fácil de lo que uno pudiese pensar. ¿Qué se hace? Se agregan salsas, por ejemplo. En el mundo de las alitas conocemos la típica Buffalo Wings, la típica Cayenne, pero en realidad hay muchísima más salsa ya hechas. Por ejemplo, le hablaré en un momento de las salsas que tenemos nosotros, pero también los mismos chefs han creado diferentes tipos de combinaciones entre mayonesas y salsas para crear sus propias salsas dedicadas a su restaurante. Bueno, vamos a hablar de los productos de Ventura Foods y vamos a hablar de cada línea de productos donde encajan perfectamente en el mundo de las cadenas de pollo. Entonces, en el portafolio de Ventura vamos a encontrar no solamente diferentes tipos de productos, sino también diferentes marcas, diferentes empaques y diferentes sabores que podemos utilizar para este tipo de sector. Entonces, imaginemos que estamos en un restaurante de pollo. ¿Cómo cocinamos el pollo? Al comienzo lo podemos freír o lo podemos rostizar. Si lo vamos a freír necesitamos aceite. Nosotros somos el comprador más grande en los Estados Unidos de aceite. Entonces tenemos diferentes líneas de aceite. Tenemos el aceite que nosotros llamamos commodity y tenemos aceite de alto rendimiento bajo la línea Mel Fry. Este producto es vital para el restaurante, es vital para poder freír el pollo y es el primer ingrediente súper importante para este tipo de producto porque, como hemos hablado en el último segmento, el producto, el producto que se fríe absorbe el aceite y se vuelve un ingrediente de ese producto. Entonces es muy importante tener un aceite de alta calidad para que no solamente le rinda más tiempo, sino también le dé un sabor mejor a su producto. Entonces, hemos freído nuestro pollo con nuestro aceite Mel Fry y ahora lo vamos a llevar a la mesa. Normalmente las alitas de pollo y también el pollo en general se sirven con diferentes tipos de salsas. Y ahí es donde viene nuestra línea culinera, la cual hemos hablado hace un par de semanas atrás. Tenemos una línea desarrollada casi especialmente para este tipo de sector. En esa línea de salsas vamos a encontrar las típicas salsas picantes tipo báfalo, cayenne, pero también vamos a encontrar las salsas típicas de barbecue, de diferente tipo de sabores, de diferentes tipos de especialidades. Esas salsas se pueden juntar no solamente después de haber freído el pollo, sino también se pueden llevar a la mesa. Hay muchos restaurantes hoy día que en realidad en su menú ofrecen una alita de pollo con 10, 15, 20 variedades de salsa para darles a sus clientes diferentes opciones y diferentes sabores. ¿Y qué servimos junto con las alitas o el pollo frito? Ensalada, zanahoria, apio, diferentes tipos de vegetales o papas fritas, por ejemplo, arroz de cebolla. ¿Pero qué se lleva? ¿Qué tipo de producto va junto con estas cosas? Pues aderezos. Entonces, junto con la línea de culinera, además de las salsas de barbecue y las salsas picantes que hemos hablado antes, tenemos la línea de aderezos. Son los típicos aderezos más vendidos, tipo el blue cheese, el ranch, el Italian, el Thousand Island, el Caesar, Honey Monsters. Y eso se agrega perfectamente con los demás productos que se llevan de nuevo en el mundo de los restaurantes de pollo. Ustedes dirán, pues ¿qué más tenemos? Pues tenemos más productos que van perfectamente en nuestro sector. Tenemos la mayonesa, por supuesto. La mayonesa se utiliza no solamente en los restaurantes de pollo, pero en todos los restaurantes. Pero en los restaurantes de pollo la llevan a la mesa, la juntan para hacer sándwiches de pollo, la utilizan en la cocina para mezclar. Tenemos la mayonesa, no solamente la marca Weasley, pero también tenemos la Chef Pride y diferentes tipos de marcas privadas que hacemos en diferentes territorios en Latinoamérica. Tenemos también el Luana Liquid Alternative, Liquid Butter Alternative, que es una margarina líquida, en pocas palabras, con sabor a mantequilla, que se puede utilizar como ingrediente para cierto tipo de productos en la cocina, como para alitas, para las papas, el puré de papas, los típicos biscuits, el típico americano que se utilizan en las cadenas de pollo. También tenemos las margarinas, que se utilizan también en los restaurantes. Tenemos lo que se llama la línea White Cap, que son nuestros sprays, que se utilizan también en la cocina. Entonces, si ven el portafolio completo que tenemos en el mundo de los restaurantes de pollo, podemos empezar con tener el aceite para freír el pollo, las salsas que se juntan con el pollo, los aderezos que se utilizan para las ensaladas y acompañamientos en la mesa, pero también tenemos la mayonesa, las margarinas, los sprays, diferentes tipos de productos que nuevamente encajan perfectamente en nuestro sector. Entonces, ¿qué podemos hacer todos nosotros para enfocarnos y ver las posibilidades de crecer en este sector? Pues vamos a ver cuáles son las cadenas que tenemos en nuestros países, las cadenas que están empezando a desarrollar el pollo, las cadenas que venden solamente pollo o no venden pollo. Le podemos aconsejar que en realidad, debido a las estatísticas, debido al crecimiento de este mercado, vender pollo, vender pollo frito ayuda, nos ayuda a crecer como restaurante, nos ayuda a crecer como distribuidor. Entonces, ¿qué puede hacer Ventura? Pues Ventura, como ya les comenté, tenemos los productos perfectos para ustedes, pero también tenemos gente atrás de nosotros en Ventura que les puede ayudar con receta, les puede ayudar para desarrollar su propio empaque, su propia marca, diferentes tipos de sabores, si hubiesen la necesidad. Pero estamos aquí para ayudarles a crecer. Entonces, vean cuáles son las cadenas que venden pollo en sus países y llámenos para que nosotros podamos ayudarles a crecer en este mundo del pollo.